Amigos del Día Financiera, bienvenidos a esta edición. Estamos transmitiendo desde Alborata Hotel Boutique a quien agradecemos todas las atenciones que están teniendo para poder lograr esta filmación. Vamos a tener un programa muy interesante. Vamos a hablar del Consejo Financiero Semanal, donde te diremos cómo pagar adecuadamente tu tarjeta de crédito y sobre todo cómo manejarla bien. Vamos a entrevistar a los hermanos Vázquez Medina, un despacho contable con más de 30 años de historia. Y también vamos a hablar del resumen del libro de la semana, que en esta ocasión es The Slide Edge, de Jeff Olson, donde tendrás consejos muy interesantes para lograr las metas de tu vida. Así que sin más, iniciemos esta edición de Aldea Financiera. Acompáñanos. Bueno amigos de Aldea Financiera, estamos en el Consejo Financiero de la semana. Y el día de hoy vamos a hablar de cuál es la mejor tarjeta de crédito. Y sabes, no te voy a decir cuál es la que tiene menor tasa de interés, cuál es la que te da menores comisiones, cuál es la que te da mejores beneficios. Simplemente te voy a decir lo siguiente. La mejor tarjeta de crédito es aquella que no tienes que pagar. En otras palabras, mi sugerencia el día de hoy es que no le debas a tu tarjeta. Sin embargo, si ya le debes a tu tarjeta y quieres salir de esa deuda, te voy a enseñar cómo hacerle. Lo primero que tienes que hacer es identificar cuál es la deuda más pequeñita que tienes. De tal manera que puedas liquidar esa tarjeta y enfoques todos tus esfuerzos a liquidar esa tarjeta que tienes. De manera que una vez que la hayas terminado de pagar, la liquidez que estás usando para esa tarjeta, la puedas tomar y dedicarla a la segunda tarjeta más grande que tengas. De forma tal que vayas dando estos pasos, liquidando así tus deudas hasta eliminarlas por completo y que de plano te pongas la meta de no volverlas a usar. Ahora bien, ¿cuál es la manera correcta de usar una tarjeta de crédito? Es relativamente sencillo. Lo primero que tienes que hacer es pagarla en su totalidad. Ser lo que le llaman totalero. Una vez que hayas liquidado tu tarjeta vas a tener crédito gratis y además vas a tener un plazo de cerca de 45 días entre que haces una compra de algún bien o servicio que necesitabas y la liquidación de tu tarjeta. De esa manera la vas a utilizar de una forma inteligente sin que te cuesten intereses excesivos y de una forma que puedas organizar mejor tus finanzas ganándote puntos en las tarjetas que después puedas usar para comprar algunas otras cosas o viajes o estancias en hoteles. En fin, esa es la manera inteligente para usar tu tarjeta de crédito. Ojalá que estos tips te hayan servido. Ojalá que sean de tu utilidad. Mándanos más comentarios aquí en Aldea Financiera para que podamos hablar de los temas que te interesan. Y vamos a continuar con el contenido con una entrevista muy interesante en esta edición. Amigos de Aldea Financiera, estamos en la sección con tendencia positiva. Y el día de hoy tenemos una entrevista muy muy especial. Me complace decir que nos acompaña en su 30 aniversario el despacho hermanos Vázquez Medina, contadores públicos. Y les doy la bienvenida a los fundadores y directivos principales de esta firma. Y nos acompaña el día de hoy Rosa María Vázquez. Hola, profesor. Bienvenido. Aquí estamos. Gracias. Bienvenida, Rosa María. Qué gusto tenerle. Rubén Vázquez, bienvenido. Roberto, un placer. Gracias por la invitación. Al contrario, Ricardo Vázquez, bienvenido a Aldea Financiera. Muy amable. Y por supuesto, Francisco Rodríguez, bienvenido a Aldea Financiera. Gracias, Roberto. Pues estamos de plácemes el día de hoy porque es una firma 100% jalisciense, 100% mexicana, que está cumpliendo 30 años de historia y que nos van a compartir cómo han llegado hasta este momento. Y me gustaría empezar preguntándote, Rubén, si me lo permites, un poquito cómo inicia el despacho, cuál es su historia y cómo ha ido evolucionando. Gracias, Roberto. Fíjate, nosotros somos originales de Cocula, Jalisco. Antes de venir a estudiar contadoría pública, quiero comentarte que mi hermana Rosa María empezó estudiando medicina. Ah, muy bien. Y lo que son las vidas, ¿no? Digo, en eso muere mi papá. Y pues tenía que, ahora sí que en la carrera de medicina tenía que, que, digo, en medicina, pues este, dice, tengo que trabajar. Claro. Entonces, pues una carrera donde se pueda. Y se cambió a contadoría. Entonces entramos juntos toda la carrera. Sí. Y desde ahí sentimos, Roberto. ¿Fueron compañeros en la universidad? Sí, de hecho salimos, salimos. Eso permitió, esa decisión que tomé en su momento de salirme de mi primer año de medicina, cuando muere nuestro papá, y pues se va a ayudar a, yo soy la mayor de la familia, permíteme decirlo, que soy la mayor de todos mis hermanos. Nada más en ese programa lo digo, ¿eh? Generalmente no lo digo. Y fue que mi hermano, porque no sirvo mi alcance, hicimos juntos toda la carrera. Qué bonito, qué bueno. Sí, y bueno, en la noche, trabajando de 7 a la noche a 10.45. Y teníamos que trabajar en las mañanas, ¿no? Entonces, desde ahí sentimos, y los pues, obvio, después siguen mis hermanos, la misma carrera. Con Cocula había una carrera que se llamaba contador privado. Entonces, como que ya traíamos las bases de contadores. ¿Cuántos hermanos son? Somos seis. Tres hombres y tres mujeres. ¿Todos contadores? Todos contadores los seis. Y tenemos 30 años, como le acabas de decir, trabajando juntos. 30 años. Algo, pues, que nos heredó mi papá, pues, este... Pues, sobre todo, hermano, yo creo que me gustaría ayudarte, porque sí es muy bonito que nos hereda papá la unión familiar. Claro. O sea, a mí cuando mis compañeros de generación de la carrera de medicina me dicen, Rosy, si te hubieras sido médico, le digo, pues, mira, no lo fui. Soy orgullosamente contador público, junto con mis hermanos, orgullosamente unidos a la fecha, haciendo lo que nos gusta. Nunca me arrepentí de esto. Yo creo que esta edición que tomé esa noche que sí recuerdo que fue muy difícil para mí, porque era una carrera que siempre soñé haber sido médico. Pues, a lo mejor tuviéramos hospital, hermanos. Sí, Dios mío. O sea, somos unidos que a lo mejor. Pero bueno, tenemos una firma donde ya tenemos 30 años. Todos mis hermanos, este, juntos a la fecha, este, con objetivos, con propósitos. Y queremos seguir juntos, mediante Dios nos dé vida. Este, con todo ese proyecto de, como dice mi hermano Rubén, de cómo lo fundamos con esa idea, hermanos, desde antes, ¿por qué no decirlo? Perdón, si te tomé, hermano, la palabra, que yo recuerdo que un maestro de la Universidad Panamericana, compañero tuyo, iba, yo me acuerdo, ahí donde yo vivía de recién casada, a decirnos cómo hacer un despacho. Fíjate, ya queríamos estar unidos, ya queríamos tener algo juntos, y Dios nos ha bendecido. Sí, claro. Claro, de antemano, todos mis hermanos trabajábamos en empresas diferentes, todos. Y poco a poco se fueron incorporando. Y poco a poco, mi hermano Toño en Cocula inicia, en Cocula, un pueblito chico, pues. Y después se viene el primer cliente, y ya empezamos acá, Rosa María, mi hermana. Y los, ya, nos fuimos incorporando poco a poco todos. Pero, curiosamente, todos en las respectivas empresas, yo, por ejemplo, trabajaba en el banco, en el seguro social, Ricardo, en una empresa muy importante. La Nacional. Látex, puede decir el nombre. Claro. Empresas muy importantes, todas. Aquí se vale, en este programa sí se vale. Sí, y cuando nos incorporamos a nuestro despacho, pues, obvio, no ganábamos, yo creo, ni la cuarta parte de lo que ganábamos en nuestras empresas, ¿sí? Le apostamos. Le apostamos. Desde ahí sabíamos que teníamos un propósito. Y ese propósito era traer clientes. Mira, me gusta mucho la palabra, ahora sí, no comprar, adoptar. Porque cuando tú adoptas algo, lo quieres como parte de tu familia, como cuando adoptas un niño. ¿Sí? Igual adoptamos clientes y también adoptamos, ¿por qué no decirlo? Colaboradores. Lo hicimos sentir como parte de la familia. Ahorita, pues, somos cerca ya de 100 colaboradores. Felicidades. Es raro que algún colaborador, la verdad, se nos salga, tenemos poca rotación, nula rotación, por lo mismo, porque nos hemos hecho sentir en casa. Es un despacho que su propósito era tener clientes para toda la vida, clientes felices y colaboradores también. Sí, entonces, es más, tenemos ahí un partner en nuestra oficina que dice, aquí lo más importante no son los clientes, son nuestros colaboradores. Trata bien a tus colaboradores y ellos. Tratarán bien. A tus clientes, de Richard Bronzo, ¿no? Así es. Y la tenemos ahí. O sea, porque para nosotros lo más importante son nuestros colaboradores, porque ahora con la pandemia lo vivimos. Pues duramos ocho, nueve meses en casa. Claro. Y nuestros colaboradores dieron la cara por nosotros. Entonces, yo le digo a mi esposa, le digo, sentimos, ya siento el retiro cerca, pero cuando tienes un respaldo de todos tus colaboradores y segundas generaciones, como que nos sentimos ya respaldados, ¿no? Entonces, quisimos dar un servicio diferente, un servicio diferente a todos los despachos, me refiero. Nos certificamos como consejeros empresariales. Por cierto, me diste un tema en ese ahí con nuestro buen Ángel. Nos diste un tema ahí de financiero, mejores prácticas de gobierno corporativo. Nos certificamos todos los hermanos, Fran también, los forinos, para que en las juntas de consejo, ahorita mi hermano Ricardo va a platicar los servicios que prestamos a la entrega de todos los financieros. Dijo, dar nuestro punto de vista. Y además partimos, todos estuvimos un diplomado que se llama DIFOSO, de un organismo que se llama OCEP, Unión Social de Empresores Mexicanos, con el fin de aportar también nuestro organismo de arena partiendo del concepto de compañía. Tengo que reconocer que en el camino donde nos hemos encontrado, pues con frecuencia clientes que también atendemos desde Bursar, pues tengo el gusto de que los compartamos como clientes mutuos. Y ha sido muy bonito y que podamos tener esa referencia entre nosotros también de clientes. Y me consta que esa unión familiar que están comentando real, por la convivencia que he tenido, la oportunidad de tener con ustedes en algunos momentos. Y fíjate, Roberto, que tenemos más de 25 años. ¿Por qué no decirlo como un tip para todas las empresas familiares? Tenemos más de 25 años juntándonos todos los jueves, los seis hermanos a comer juntos. Fuera de protocolos de juntas y todo. Por lo mismo, porque hace que esa unión familiar, más allá del negocio. Claro, se mantenga. Sí, cualquier situación que pase, tomamos el jueves en la comida, platicamos y ha sido algo. Y recuerdo que mi hermana Rosa María tuvo esa idea hace muchos años y en su casa nos empezó a invitar a comer. Y después ya en un restaurante. Y pues ahí ya, nos la pasamos todos los jueves. Me ha tocado compartir sushi con ustedes. Sí, exactamente. 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 No, mire, hermano, aquí abundando un poquito y por qué no decirle cómo se empieza esto. Cuando se viene la reforma fiscal del 90, había en Copula, ya sabían que varios de nosotros éramos contadores. Y se ocupaba contador, por qué no decir que atendiera a los primeros clientes de Copula. O sea, bueno, si se viene uno de los bases, sí nos vamos con ustedes. Porque generalmente eran contadores que iban de aquí una vez al mes o cada 15 días, yo qué sé. Y me acuerdo que entre todos, y con la venia de Toño, mi hermano, él va, porque él también estaba en una empresa internacional, como contador, una empresa transnacional más bien, y se va a Copula. Fuimos el primer despacho ahí en la región que se formó. Y empezamos, bendito Dios, con el pie derecho, allá también, que son como 25 o 30 colaboradores, en Cocule. Aquí somos como 60 y tantos, entonces ya entran los dos, que somos uno solo, pero sí andamos cerca de los 80 o 100 colaboradores. Qué bonito. Y lo padre de esto, que Antonio inicia, y pues ahí continúa él, a la fecha. Y no es fácil prestar un servicio en el ámbito de la contadoría pública 30 años. No es fácil, primero, atenderlos, conservarlos, y todavía atendiendo segundas y terceras generaciones, tanto en Cocule como aquí en Guadalajara. Entonces ha sido una satisfacción muy bonita, se les puedo decir con todo el orgullo por ser, tener estos hermanos y tener pues nuestra parte, nuestro primer integrante de la segunda generación. Que ojalá sí sigan, porque definitivamente que sí se puede, sí se puede prestar un servicio con calidad, con profesionalismo, pero sobre todo con humanidad a nuestro cliente. Muchas felicidades. Cuando me invitaban en el TEC, en la UP, en la Universidad de Guadalajara, a dar charla a los jóvenes de contadoría pública, porque se les estaba bajando la matrícula, yo les decía, yo a pesar de mi edad, soy de los contadores públicos no aburridos, del contador público que lleva buenas prácticas, del contador público que no nada más se dice cumplimiento tributario, sino que da un consejo más allá. Y eso creo, hermano, que nos ha distinguido. De hecho, les invito a que vayamos a un corte comercial para que regresando del mismo, pues tanto Ricardo como Francisco nos puedan hablar de los servicios que ofrecen y los aldeanos que están viendo el programa puedan estar enterados y que seguramente los puedan buscar para poder acudir a ustedes para todas sus necesidades contables. Regresamos en un corte aquí en Aldea Financiera. Para muchos, el retiro es una etapa de inacción. Para nosotros, es la etapa de mayor crecimiento personal. Acércate a la pueblita, donde la alegría es un hábito. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Regresamos de este corte comercial y me gustaría ahora preguntarles a ustedes, Ricardo, Francisco ¿Cuáles son los servicios que ofrece la firma Hermanos Vázquez Medina? Gracias Roberto, mira, 30 años, habla de 30 años de madurez, de aprendizaje y de crecimiento con nuestros clientes ello nos ha permitido tener nuestra estructura amplia de contadores alrededor, como decía Rubén o Rosa María de 70, 80 contadores totalmente calificados, entrenados para poder ofrecer servicios tanto de contabilidad general, cumplimiento fiscal, consultoría fiscal, auditoría, para efectos financieros y fiscales aprovechando hoy en día toda la tecnología cibernética que nos ofrece el mundo pero con aquella seguridad, salvaguardando la información que nos permite estar en casa con el cliente para ello, una de las cosas que decía Rubén y Rosa María era, nuestro objetivo era servir y dar más allá un poco más de lo que nos fuimos contratados, estar totalmente comunicados con ellos, estamos totalmente comunicados estructurados internamente, pero además estamos comunicados externamente con nuestros clientes analizando estados financieros para poder descubrir todas aquellas deficiencias o riesgos que tienen para poder crear de ellos una fortaleza o una oportunidad para poder rescatar a ese cliente y no ser meramente nada más pagador de impuestos de acuerdo, que importante si fíjate que porque si nos dedicamos a calcular impuestos y pagarlos, a veces el cliente se cansa entonces nosotros sabemos, Rubén nos ha dicho, tenemos que tener acercamiento juntas con sus clientes, decirles, abrir cada cuenta del balance que hay endeudores, que hay acreedores, que estamos vendiendo de repente estamos vendiendo mucho, pero nuestra liquidez nos está asfixiando porque estamos malos para cobrar, sin embargo nos estamos apalancando mucho pero cuando esto lo dices muy oportunamente, el cliente te lo agradece mucho y toma las acciones que debe de tomar totalmente de acuerdo insisto, hay un equipo, hay quien hace, quien procesa, quien revisa en todos los niveles y obviamente conectar todo este trabajo en resultados, hacen sus clientes que ellos conozcan ese esfuerzo que estamos haciendo para el bien de nuestras propias clientes o de nuestras propias empresas porque así los vemos a ellos de acuerdo hay clientes que tenemos 30 años con ellos, hemos crecido con ellos no ven de casa, no dan un paso, sino nos consultan y eso nos halaga mucho porque no somos el contador perdón, como decía Rosa María, la palabra tedioso que está en un escritorio no, vamos más allá eso es muy importante a un montaje de servicios eso es sumamente importante y Frank, para aquellas personas que están viendo el programa y que quisieran acercarse a ustedes ¿cómo pueden hacer contacto? seguramente esta entrevista la están viendo muchas personas que dirán yo quisiera un despacho como el que ustedes tienen ¿qué pueden hacer para contactarlos? claro que sí Roberto, bueno y más allá de lo que estamos platicando en este momento seguramente por ahí han visto los tips fiscales claro que en ese sentido con todo gusto los hemos hecho mira Roberto, lo principal, bueno, es que detecte la empresa la necesidad que tiene de contratar un servicio de calidad eso es primordial cuando una persona o un cliente ya conoce al despacho nosotros lo primero que hacemos es hacer un diagnóstico de cómo viene ese cliente y es un diagnóstico totalmente gratuito que le hacemos a esa persona, a esa empresa para detectar qué le duele cuando uno va al médico va y le hacen un análisis también para ver dónde está uno mal entonces nosotros como contadores también hacemos ese diagnóstico para analizar pues dónde está flaqueando la empresa y en dónde podemos ayudar de entrada ya posteriormente a ello, bueno, pues es ahora sí la comunicación fíjate Roberto que muchas veces nuestros clientes cuando llegan con nosotros nos dicen, oye, ¿sabes qué? pues vengo contigo principalmente por un tema de comunicación el contador anterior pues no, de alguna manera pues no lo sentía cerca una consulta no sentía ese acercamiento del contador y en ese sentido nosotros tenemos una comunicación muy estrecha con nuestros clientes de manera que eso pues es una queja totalmente nula, ¿no? o sea, en el tema de comunicación hacemos grupos de WhatsApp con nuestros clientes ¿por qué no decirlo? donde estamos asignados cerca de cuatro personas por cliente ¿sí? donde le damos atención constante para que se sientan atendidos principalmente no lo decía ya aquí mi tío Ricardo hace un momento es una atención de calidad si no solamente de pagar impuestos sino de ir más allá y darle ese consejo de calidad al cliente que lo necesita un maestro nos decía en la universidad oye, la contabilidad de nada sirve si no tomamos decisiones con los números ¿no? y para eso precisamente hacemos que nuestros clientes tomen decisiones con la cabeza fría viendo los números ¿no? totalmente de acuerdo pues de verdad muchas felicidades por un despacho tan bonito por una historia tan interesante tan trascendente de ayudar a tantas empresas en un estado como Jalisco pero yo sé que no solo en Jalisco sino a nivel nacional han tenido clientes y tienen clientes pues de verdad me da mucho gusto y un orgullo poderlos haber entrevistado aquí en Aldea Financiera esperamos que pronto puedan regresar y seguirnos platicando más tips fiscales con más cosas que tanto le hacen falta a la gente de verdad muchas gracias muy agradecido porque estuvieran aquí hemos llegado al final de la entrevista pero seguramente bueno aquí en la pantalla aparecerán sus datos de contacto para que la gente pueda llamarles pueda mandarles un correo y bueno pues que puedan darle ese servicio de calidad como lo ha manifestado a todos los aldeanos que así se interesen por ello de verdad muchas gracias muchas felicidades continuamos con más contenido aquí en Aldea Financiera gracias gracias el retiro es el tiempo para hacer lo que tú quieras cuando quieras donde quieras y como tú lo quieras hacer acércate a la pueblita donde la alegría es un hábito es un hábito ¡Gracias! 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 Y así empezó una carrera donde empezó a fundar empresas y generar compañías con ventas inclusive con más de mil millones de dólares de ingresos. Y así Jeff Olson en algún momento decide escribir un libro que le puso justamente la pequeña diferencia. Y me voy a permitir comentar un poco al respecto de él. La pequeña diferencia ¿qué es? Lo que dice Jeff es que cuando nosotros queremos hacer un cambio significativo, muchas veces buscamos generar una transformación de un solo golpe. Ejemplo, cuando queremos hacer ejercicio probablemente quieras empezar a correr 5 kilómetros a una velocidad extraordinaria, pero si no tienes la condición y el entrenamiento lo único que vas a conseguir es lastimarte y probablemente frustrarte y no lograr ese objetivo que estás buscando de empezar consistentemente a hacer ejercicio. Jeff lo que dice en su libro de Slide Edge es que hay que empezar con pequeñas cosas que permitan hacer transformaciones de largo plazo. Lo voy a decir de otra manera para que se nos quede mejor grabado. Pequeñas transformaciones en tu vida durante un largo periodo de tiempo generan transformaciones extraordinarias. Lo que dice Olson en el libro de la pequeña diferencia es que tan solo el 5% de las personas a nivel mundial tienen éxito, mientras que el 95% de las personas no logran alcanzar sus sueños. El 95% de las personas fracasan en su intento. De esta manera es muy importante que podamos entender que para lograr transformaciones importantes en nuestra vida debemos hacer cambios cotidianos pequeños pero consistentes. De esta manera no nos vamos a cansar en el primer intento, pero vamos a lograr hacer esos hábitos parte de nuestra rutina diaria y así poder comenzar una carrera más interesante para tener en el largo plazo la consecución de todos nuestros sueños. En la pequeña diferencia, un libro que te vamos a regalar si mandas un correo a la dirección que aparece en pantalla por vía electrónica, es un resumen que espero te invite a que lo compres y lo puedas leer en su totalidad porque verdaderamente vale la pena, es una joya, que si lo lees con detenimiento vas a poder generar una transformación importante en tu vida y te va a ayudar para que puedas dar esos pasos concretos para alcanzar tus metas, para alcanzar tus sueños. Así de esta forma, Olson genera un gran cambio en las personas que toca y en todas las redes que tiene alrededor de él donde también uno puede participar, aportar y recibir muchas enseñanzas. Espero que este libro haya sido de tu agrado, a mí en lo personal me gustó muchísimo, es uno de mis favoritos y bueno, te lo vamos a regalar un resumen de él si nos mandas un correo a la dirección que aparece en pantalla. Por lo pronto, te agradezco y continuamos con más contenidos aquí en Aldea Financiera. Bueno amigos de Aldea Financiera, llegamos al final de esta edición, espero que haya sido de su agrado. Entrevistamos a los hermanos Vázquez Medina con un despacho contable con más de 30 años de historia. Espero que les haya gustado esas anécdotas tan interesantes que nos compartieron. También hablamos del resumen del libro de la semana, el libro de Slight Edge que lo escribió Jeff Olson. Ya sabes, envíanos un correo y te mandaremos un resumen para que puedas disfrutarlo. Y también tuvimos el Consejo Financiero Semanal donde hablamos de cómo pagar tu tarjeta de crédito y cómo manejarla correctamente. Te esperamos la próxima edición con más contenidos, con más información, con más consejos y sobre todo entrevistas muy interesantes. Y bueno, me despido en esta ocasión, no sin antes desearte que tengas un día, ya lo sabes tú, con tendencia positiva. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.